La chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias se desquició, cuando la dejó. María, María, la del barrio, no no llores más. María, María, la del barrio, por tu amor él regresará. La philosophería, gaat de ciencia de la historia. Como está mi hermano, miài? Muy bien. Holdis Madrid. ¿Qué es esto? Es una carta de mis otros padres. Escucha. where? Queremos collagen de ti a nuestro lado. Queremos tengan tusоды de nuestro lado. Estamos solicitando. Son mucho años gustando a él igual de los padres con sí. Dios me ayude a suportar su ausencia. Sofreré menos cuando tenga mi bebé. Tito, tendremos una hermosa. Clemente y yo pretendemos estar en Europa por un tiempo. No olvides de nos escribir. Suas cartas me incentivan. Lembrancias para todos. Mandamos beijos para sus padres e para ti. Te amamos muy, Verónica. Cuidados. Ellos deberían sofrer tanto. Ellos no tienen ti, mi bebé. ¿Y por acaso? ¿No habrían sofrido si hubiera ido con ellos? ¿Para cómo puede preguntar eso, amor? No habríamos resistido. ¿Sabes? Voy a llamar a Agrippina y Veracruz para avisar sobre Nando. Que ya está mejor. Yo debía haber ligado antes, mas ian se preocupar. ¿Y él ya está mejor, donna? Agrippina, muy mejor. Bueno, entonces no fue nada grave, no es? Porque él esteve aquí y yo no vi nada. Ah, él esteve con ustedes. Un tiempo, donna María. ¿Y él no bebeó licor, no es? Claro que no. Nandinho nunca llegó perto de licor. ¿Por qué la pregunta? No, no. Simple curiosidad. Chegó un poco atordoado y no sabíamos por qué. Bueno, Agrippina, ya sabe. Si pudieras venir, me avise para después mandar alguien buscá-la. Y Veracruz también, es claro. Sí, señora. Yo estoy morrendo de vontade de ver o Nandinho. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Lúper... ¡Gracias! Lúper. ¿O Landinho acordou? No, María. Continua dormindo. Deve ser por causa do sedatinho. María. Olha el que salió de la calça del nando. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!